El fuego, el fuego, la vida Gracias, que hay todo el respeto Muchas gracias Un fuerte hoy, hoy estuvo acá Por siempre, dejando a todos Y esto empieza a seguir Para la biche Para mi amigo Vamos, vamos Vamos, vamos Ya no es Felicación Me da para Sentirme bien Saber que es Mucho mejor Me falta con mar Yo no me entro Si no me lo es Ese es que Pato por la Estadio No hay una vida 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 Parece un poco Y de acuerdo No hay una vida Exactamente Muy bien Y de acuerdo Ahí es Que al niño ¡Gracias! 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 El sol diluido es el que cuando son la estación y aquí es... Si ya no me explicación te da para sentirme bien, a veces es mucho mejor. El sol diluido es el que cuando son la estación y aquí es... Si ya no me explicación te da para sentirme bien, a veces es mucho mejor. Si ya no me explicación te da para sentirme bien, El sol diluido es el que cuando son la estación y aquí es... ¿Quieres un buen segundo, que cuando son la estación y aquí es... si ya no me explicación te da para sentirme bien. Muchas gracias por su respeto. Se te fue mucho, tonto. Muchas gracias a todos los amigos, tonto. Las que habian compartiendo por 19 años, tonto. Se te ha reconocido mucho. Hasta la próxima, sigamos cuidando estos lugares, loco, bares, centros culturales que siguen valentiendo, la cultura es lo que queremos decir, loco.